¡Suscríbete! 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 Justamente la calle Valladolid, acá muy cerca de la Plaza de la Tecnología, no han podido intervenir más allá, se requieren evidentemente órdenes de cateo, un tema más exhaustivo de investigación, pero se advierte específicamente una condición de crecimiento en el tema del asalto. Pero recordemos que incluso organizaciones como COVECHI, comerciantes y vecinos del Centro Histórico de Morelia, han reconocido que este primer cuadro, al ser la colonia más transitada de todo el estado de Michoacán, han resentido los efectos de la delincuencia. Aquí se cuenta, por ejemplo, con los servicios de algunos esquemas de policía privada, de seguridad privada, debido a que es tanta la afluencia de personas que se prestan mucho estas condiciones, sobre todo en el tema de asaltos a trascentes. El tema de asalto a negocios, se ha sentido una disminución en los últimos años, en los últimos meses, en tanto que sí, sobre todo a las orillas del Centro Histórico de Morelia, es donde se viven más casos, pues de que te abren el vehículo, te cristalean, te roban lo que hay al interior del automóvil, o incluso, pues, asaltan a los caminantes. Los focos rojos que se habían señalado, pues es en las periferias del Centro Histórico de Morelia, acá, pegado a la avenida Nocupétaro, es uno de los grandes focos rojos en el tema de los asaltos, mientras que en el tema, pues, de la zona oriente del Centro Histórico, es decir, pegados al Bosco Temoc, es otra situación de asaltos la que se ha vivido aquí, en este caso. Amigos, si ustedes tienen alguna denuncia respecto a una experiencia de inseguridad que hayan vivido en el Centro Histórico, pues, compártanos, háganos saber, pues, cuál es la situación, porque aquí también se advierte un dato, gran parte de los asaltos a trascentes, pues, no se denuncian, ¿por qué? Porque en muchos casos, pues, no, no pasa nada más, y se reconoce que gran parte de la población y las víctimas de asalto, de robo, incluso, a vehículo, pues, desisten de presentar las denuncias, debido a que, pues, esto les representa trasladarse a las fiscalías, presentar justamente las denuncias, perder tiempo, incluso, por lo cual, muchas de estas denuncias, pues, no llegan. Bueno, esa es la información que nosotros le tenemos, al menos cuatro casos de asaltos en los últimos días, aquí en el primer cuadro de la capital michoacana, y que, bueno, también hay que destacar, estamos iniciando periodo vacacional, hay una gran cantidad de movimiento ya aquí en el Centro Histórico, turistas extranjeros, turistas locales, que vienen a visitar esta ciudad. Y, bueno, amigos de La Voz de Michoacán, seguiremos pendientes sobre la situación, en unos momentos más les llevaremos más información sobre qué dicen los comerciantes, sobre qué dicen justamente las autoridades sobre este tema de seguridad, aquí en el primer cuadro. Los invitamos a que sigan nuestras páginas oficiales a través www.lavosdemichocan.com.mx, en nuestras redes sociales, por supuesto, Facebook, Instagram y Twitter, por supuesto, y mañana en su edición impresa de La Voz de Michoacán, donde les estaremos llevando más información sobre lo que acontece en el tema de seguridad. ¡Gracias!